Soy Hernán Lissi, nuevo entrenador de Deportivo Municipal. Mi comando técnico está integrado por Rubén Acevedo, asistente técnico, Daniel Mancilla, preparador físico, Guillermo Gagliardi, entrenador arquero y mi persona. Bueno, necesitamos implementar un modelo de juego acorde a las necesidades que tiene hoy el equipo en este corto tiempo que tenemos, así que necesitamos mucha practicidad, mucha determinación del jugador para entender que el juego está dentro del campo y no fuera en todas las situaciones que se puedan plantear, así que vamos a tratar de puntalar eso. Es un equipo que tiene muchas variantes de juego, porque tiene jugadores de muy buen pie. Necesitamos que ellos confíen en esas posibilidades, porque realmente hay un material muy importante y hay un equilibrio entre jugadores de edad avanzada y jugadores jóvenes, así que seguramente nos vendrá bien para el equipo. Es muy poquito el tiempo que falta, necesitamos entender el juego que queremos hacer, necesitamos ejecutarlo y así, a través de eso, llegar a los resultados que esperamos. ¡Ey, Chaburi!